hola hola cómo estás vamos a hablar hoy de qué tan fácil y rápido es posible conseguir la ciudadanía australiana es posible el pasaporte la ciudadanía la nacionalidad australiana se puede es posible es fácil y rápido por supuesto vamos a hablar de eso por supuesto que desde luego que no no es así como que no diga uy pues no pues abrir y cerrar de ojos la conseguí la tengo aquí debajo del colchón no no eso no es así si usted cree que la ciudadanía australiana se consigue así en abrir y cerrar de ojos déjenme decirle que no no es así es cada persona tenemos un proceso diferente bien cada persona aplicamos por diferente vía por diferente ahí está la visa de pareja o está la visa de trabajo está la vista de sponsor o la de artista o hay mucho tipo de visas entonces uno se inclina por la visa que más se le acople y los procesos van cambiando yo tengo gente que ha conseguido la ciudadanía en 4 o 5 años yo llevo 9 o voy para 9 y yo tengo la residencia no tengo la ciudadanía no tengo pasaporte todavía espero que pronto pero ya llevo 8 años y piquito y nada pero tengo la residencia que la verdad residencia y ciudadanía solamente se diferencia por el pasaporte es lo único pero el resto con la residencia te abren las puertas para trabajos para salud para muchos aspectos como tal pero que si la consigue rápido así que uno diga wow no la conseguí en abrir y cerrar de ojos no no se puede conseguir en abrir y cerrar de ojos ahí va a esa nube para conseguir las cosas hay que cumplir una serie de requisitos una serie de metas es como la universidad o el colegio que son logros que uno tiene que cumplir y cumplir y cumplir o materias que uno tiene que pasar y pasar y pasar es exactamente lo mismo con la parte de la ciudadanía bien entonces si usted quiere conseguir la ciudadanía tiene que cumplir unos requisitos que están pidiendo según la línea que usted vaya a tomar entonces que tiene que tener un muy buen nivel de inglés que tiene que pasar unos exámenes que tiene que tener unos certificados que tiene que tener muy buena salud que tiene que tener son muchas cosas que piden entonces si usted cumple los parámetros que están pidiendo de acuerdo a la visa que le están pidiendo pues hombre va a conseguir las cosas en el tiempo determinado algunas personas se demoran 4 o 5 años otras personas se demoran más otras personas se demoran más otras personas se demoran más menos pero eso varía exactamente la visa que cojas y las leyes del gobierno las leyes cambian en cualquier momento están diciendo no pues se demoran 4 años tienes que estar viviendo 4 años para poder aplicar a ciudadanía acá y que tengas tu residencia pero puede que cambien las leyes estaban diciendo hace poquito que había una propuesta de una propuesta de ley que decía que todos los residentes que optaban los 4 años de para obtener la nacionalidad apenas empezara la residencia entonces la gente llevaba por residencia viviendo aquí no sé 5 o 6 años pero la residencia empezaba a partir del año 6 cuentas 4 años desde el año 6 y comienzas con ese proceso ¿me entiendes? cambia bastante cambian cositas y detalles y ese tipo de cosas entonces primero hay que estar pendiente hay que estar pendiente hay que estar pendiente de las leyes que cambian o no cambian que pasa que no pasa que cumpla usted todos los parámetros que está buscando o requiriendo la visa que usted quiere o el camino que usted quiere si tiene estudios o tiene que ser sponsor tiene que ser el lenguaje se inclina por ese lado o si es visa de pareja también pues los requisitos que están pidiendo por ese lado pero más que eso más que pensar en cuánto tiempo se demora o qué tan lejos está la meta empiecen empiezan solamente empiezan el proceso ya en el transcurso del camino unos continuarán otros se van otros se quedan usted va a decir que no que sí pero empezar es lo más importante que usted tome la decisión y empiece ¿bien? que la meta está ya al final pero puede que usted cumpla la meta en un par de meses un par de años y vaya pasando cuando yo digo cumpla la meta es que termine un curso o que pasa el tiempo porque la ciudadanía se demora más de 4 o 5 años entonces hay gente que lleva acá 10 años 11 años yo tengo una amiga de Indonesia que lleva pucha lleva ICA debe llevar yo creo que ya llevaba cuando yo empecé a estudiar chef con ella cocina ella llevaba 16 años ya estudiando y no tenía la residencia ni la ciudadanía 16 años estudiando estudió el colegio terminó el colegio se estudió creo que fue publicidad no recursos humanos luego estudiando cocina se la pasó estudiando y no tenía la residencia cada caso es completamente diferente como hay gente que llega y pues nada se consiguió el primero que apareció se casó y al par de años ya consiguen la ciudadanía entiendes cada caso es diferente lo más importante es que usted tome la decisión mire quien necesita empiece a ser la lista y a cumplir los check links y a pasar como las materias de la universidad o los logros del colegio que cuando se complete todos los logros que están pidiendo las materias ya va a poder aplicar pero no se ponga a pensar en cuánto tiempo lo va a conseguir porque cada caso es completamente diferente su caso es completamente diferente al mío al de ella al de él entonces nada toma la decisión y anímese véngase y esfuérzase y hágale con toda que se puede se puede suscríbete acá me sigues pone la campanita vete a instagram twitter facebook escríbeme y yo voy a hablar de los temas que tú quieras aquí frente a australia y también vamos a hacer lo siguiente aprovecha que estás viendo un vídeo y pon otro eso se llama aprovechar el tiempo y como decía mi abuela no dejes para mañana lo que puedes hacer ya hágale mi hijo hágale hágale con toda